La gente siempre ha tenido curiosidad, no falta quien me pregunte sobre mi edad. A veces algunos dicen, ¿cómo está usted? Los años lo han respetado, qué bien se ve. No saben que me devuelves la juventud, que vivo mejor que nunca y tengo salud. Funciona muy bien mi cuerpo y mi corazón, y a diario enciendo la flama de la pasión. Les debo decir que yo ando muy ilusionado, que me das todo tu amor. Y el amor hace milagros, por ahí escuché un refrán, que yo diré sin malicia. El hombre tiene la edad de la mujer que acaricia. ¡Ay, amor! No sabes que me devuelves la juventud, que vivo mejor que nunca y tengo salud. Funciona muy bien mi cuerpo y mi corazón. Y a diario enciendo la flama de la pasión. Les debo decir que yo ando muy ilusionado, que me das todo tu amor. Y el amor hace milagros, por ahí escuché un refrán, que yo diré sin malicia. El hombre tiene la edad de la mujer que el hombre tiene la edad de la mujer que acaricia. De la mujer que acaricia. Y a diario enciendo la flama de la mujer. Y a diario enciendo la flama de la mujer. Y a diario enciendo la flama de la mujer.